Hola chicas, mi nombre es Jessica Sánchez, soy alumna de cuarto año de la carrera Trísecura de Cultura de la Universidad Bernardo Higgins. Y hoy me dirijo a ti, futura madre embarazada, para enseñarte una rutina de ejercicios que pude revisar en casa durante esta cuarentena. Para lo cual solo necesitaremos una colchoneta o bien una alfombra y un cojín. Ejercicio número uno, partimos con elongación. Nos dirigimos al lado izquierdo, al lado derecho, hacia el frente, giramos hacia un lado, luego hacia el otro y elevamos ambas piernas. Ejercicio número dos, posición de rana, en el cual vamos a inhalar y a enderezar la columna vertebral de esta manera. Y vamos a exhalar y a relajar la columna vertebral. Esto lo vamos a repetir cinco veces y favorece la circulación y flexibilidad de la zona pélvica. Ejercicio número tres, elevación de piernas, donde vamos a elevar el cojín con ambas piernas y lo vamos a repetir 20 veces. Esto favorece la circulación y flexibilidad y previene la inflamación de la zona pélvica. Cuarto ejercicio, a continuación realizaremos sentadillas y vamos a realizar 20 repeticiones, donde vamos a tener mucho ojo con el ángulo de 90 grados, de esta forma. Quinto y último ejercicio, relajación abdominal y vertebral. Lo vamos a repetir 10 veces y esto ayuda a ejercitar la zona abdominal y aliviar el dolor de espalda. Vamos a inhalar y a esquiar la columna vertebral de esta forma. Y vamos a exhalar y a relajar la columna vertebral. Y finalizamos la rutina de ejercicios. Es importante que cada una lo haga de forma pausada y a su ritmo y esto ayudará a tu salud mental como a tu salud física. ¡Hasta pronto!